Sin precisar monto de inversión ni tiempo de ejecución, la Administración Portuaria Integral de Campeche dio a conocer la próxima construcción del llamado Centro Deportivo de San Francisco de Campeche, en un área de 30 mil metros cuadrados en terrenos que se ganarán al mar, al lado del actual puerto de abrigo sobre la avenida costera de esta ciudad capital, y en la que serán construidas 4 canchas de fútbol, 5 de básquetbol, contará con áreas recreativas, así como un estacionamiento con capacidad para 45 vehículos. Más que una convocatoria, el API publicó a través de un medio escrito de comunicación local, un comunicado donde especifica las características técnicas de dicho centro deportivo, e informa que estará ubicada a un costado del puerto de abrigo de la avenida Pedro Sáenz de Baranda o avenida costera, donde se realizará un relleno para conformar una plataforma de 210 por 143 metros. La Administración Portuaria Integral informó que el centro deportivo estará ubicado a 25 metros del actual camino de acceso al puerto de abrigo, a 150 metros del malecón y unido por un puente a base de pilotes. Al ser entrevistado en torno al proyecto, el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, se mostró sorprendido y se negó a otorgar su comentario. Un boletín. Un comunicado. Donde aluncia la construcción de cuatro canchas de fútbol. Hay un proyecto que está en proyecto, es un tema que no hay un proyecto. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de cosas que no estén seguras. Por lo tanto, hablo de que hay varios conceptos que en su momento, cuando los tengamos definidos seguro, 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 o sea, si estamos hablando de algo que todavía no está dirigido como proyecto, no puedo hacer una declaración al respecto, pero en cuanto lo tengamos, naturalmente que lo primero que vamos a hacer va a ser publicado oficialmente. A pesar de su importancia, el titular del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Sultado Montero, al enterarse del proyecto por conducto del reportero, se mostró sorprendido y dijo desconocer los detalles de la obra y que el gobierno del estado no tiene inversión en la misma. No tengo, no tengo ni idea. No, no están vinculados de alguna manera para la construcción de ese centro. Bueno, es cierto, la combatentable lo... API está apoyando mucho el deporte, no tienen los campos de fútbol ahí, tienen una triga, sí, 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 probablemente que hicieron algún recurso para mejorar el interés de ese centro de fútbol. Sí, porque ahí dicen la construcción de cuatro canchas, de fútbol, cinco de básquetbol, áreas recreativas, estacionamientos. De alguna manera, pues tienen, me informaron a ustedes de esa infraestructura. La verdad que no. No tienen alguna inversión, ni han platicado con la... ¿Con API? Sí. Pensé que de alguna manera estaban vinculados a alguna inversión, con inversión. ¿Algo API? Sí, con API. Pues a lo mejor acaban de conseguir recursos y no los han notificado. A lo mejor, este... De hecho, no leí la nota, no sé si dice que ya es un hecho o que están trabajando en conseguir recursos. El reportero buscó la versión oficial del titular de la Administración Portuaria Integral, Fernando Zadek, pero en sus oficinas informaron que estaba fuera de la ciudad y que retornaría hasta el 18 del presente mes.